Guillermina, ¿cómo le va? Buenos días, Martín Semola la saluda. ¿Qué tal? Bien, todo bien, gracias. Bien, bueno, para hablar del sistema educativo en Argentina, las últimas evaluaciones a nivel internacional que se han realizado acá en nuestro país, la verdad que no han dado buenos indicadores, sobre todo en lengua y matemática, pero bueno, usted es una conocedora, de hecho escribió un libro, recientemente lo publicó a principio de año, El Gran Simulacro, el naufragio de la educación en Argentina. Bueno, precisamente la idea es que el sistema está en franca decadencia desde hace muchos años, ¿no? Porque por un lado no puede cumplir su función básica, hoy tenemos chicos que llegan al último año de la primaria y no están alfabetizados, no han aprendido a leer y escribir. Entonces, por un lado tenemos eso, que eso es esa ineficacia de la escuela para transmitir a las nuevas generaciones los elementos más básicos, los instrumentos más básicos de la cultura. Y por otro lado, tenemos una escuela básicamente en el nivel secundario que sigue teniendo como referencias culturales las referencias del principio del siglo XX. Seguimos teniendo la misma escuela hoy que en 1940. Y bueno, sabemos que ha habido un cambio cultural enorme en los últimos años del siglo pasado, principios del actual, que estamos pasando de la era de la modernidad a la era digital y que entonces hay una serie de saberes que necesitarían nuestros chicos que no lo están recibiendo y fundamentalmente deberían estar formados en una serie de habilidades, competencias en las que no están formados. Entonces tenemos que avanzar en cambiar esa escuela secundaria y no lo hacemos, sino que hacemos pareciera que va a ser contraproducente, como, por ejemplo, anular la repitencia. Está claro que la repitencia no sirve, pero lo que hay que hacer no es anular la repitencia, sino asegurarse de que los chicos aprendan de modo que la repitencia deje de ser necesaria. Porque lo que nos importa es que los chicos aprendan. Así que estamos en un proceso en el cual no logramos generar las políticas que necesita un sistema que está decadente. Claro. Ahora, a ver, para que se entienda, en resumidas cuentas, estamos en el siglo XXI, año XX y XXII, pero tenemos una propuesta pedagógica de un siglo atrás. De un siglo atrás, efectivamente. El enciclopedismo, por ejemplo, del currículum de la escuela secundaria, que los chicos tienen 12 materias, 13 materias, pero además la idea de que la realidad se puede aprender a través de las disciplinas, como en pedacitos, ¿no?, dividido de acuerdo a las disciplinas, ya está, bueno, superado. Sabemos que la realidad es compleja y tenemos que entonces enseñar de modo que los chicos puedan comprender la realidad a través de su compleja trama, ¿no? ver el conjunto de elementos que confluyen en conformar los fenómenos de nuestro mundo. Claro. Y para eso hay que abordar el conocimiento de otra manera. No a través de disciplinas, sino a través de proyectos, a través de problemas, otra forma de aprender. Ahora, Guillermín, esto leía el título, el gran simulacro, el título de su libro. Sí. Interpretaba, a ver, es como que hay una hipótesis de que los actores del sistema estamos de acuerdo en fingir que el sistema funciona cuando no es así. Y lo llevaba con un análisis del Observatorio de Argentinos por Educación, donde decía que la gran mayoría no estaba de acuerdo con el sistema educativo, decía, de hecho, que era malo, pero que su hijo estaba bien educado a pesar de eso. Sí. Es como que nos autos convencemos, o por lo menos autopercibimos esta cuestión, quizás por el que el esfuerzo o el decir hay que cambiar todo, quizás es un esfuerzo que no queremos hacer. Sí. Eso es un resultado paradójico que se viene dando en encuestas en la Argentina desde hace muchos años. Los padres creen que la escuela donde va su hijo es buena. Ahora, la educación en general es mala. Claro. Entonces, hay ahí un tema de decir, bueno, entonces, ¿cómo puede ser? ¿No? Yo creo que los padres no quieren... Bueno, es una responsabilidad muy grande pensar que la escuela donde mandás a tu hijo no responde a las necesidades y exigencias de la educación, entonces preferís verlo todo bueno. Bueno, pero yo creo que no está claro qué es lo que los padres esperan de la escuela. Y me parece que los factores que consideran de la escuela son variados y tienen poco que ver con el aprendizaje. Tienen más que ver con el ambiente escolar, con que los valores que se sostienen desde la escuela sean semejantes a los propios, que el resto de los chicos que concurren a la escuela provengan de familias parecidas a la propia. Es decir, hay una mayor preocupación por cómo se van a socializar, cómo y con quiénes se van a socializar los chicos, con qué aprenden y cómo aprenden los chicos, ¿no? Entonces, bueno, están contentos con su escuela, aunque sin duda en su escuela hay problemas, porque si no las otras evaluaciones nos están diciendo efectivamente que hay problemas. ¿Considera un acierto la...? A ver, lo vamos a plantear de esta forma. La Argentina está, la educación primaria prácticamente universalizada y la secundaria tiene tasas bastante altas. Usted nos decía al principio de la entrevista, hay chicos que terminan la primaria y que no saben leer ni escribir. Es decir, estamos avanzando en la inclusión, incorporamos nuevos sectores, pero lamentablemente no sabemos cómo enseñarles a esos. efectivamente, no hemos desarrollado una pedagogía, unas prácticas que permitan enseñarles a aquellos chicos que vienen con problemas. El tema es el siguiente. La escuela tiene un patrón cultural que, bueno, corresponde a la cultura ilustrada y entonces los chicos que provienen de familias educadas tienen, bueno, hay una continuidad entre la cultura de su casa y la cultura de la escuela y las exigencias de la escuela no son tan fuertes, no los obligan a dar un salto cultural. En cambio, los chicos que vienen de sectores poco educados, que sus padres no han ido a la escuela, bueno, esos tienen más dificultades en la escuela. Y la escuela con esos no ha logrado desarrollar una pedagogía que permita a esos chicos adquirir la lectoescritura. Es así. Entonces, la escuela reproduce las diferencias que ya están en la sociedad. Claro. De allí que los indicadores, vuelvo a retomar el informe, ¿no?, de Argentinos por la Educación, da cuenta de que el nivel socioeconómico de la familia se incide en el rendimiento educativo. Bueno, es lo que más se incide. Lo que más se incide. Por eso, no hay elemento variable que prediga lo que va a pasar con los chicos, mayor, más acertada, que el origen social de los chicos. Bueno, la escuela se creó para que pase exactamente lo contrario. Para que los chicos, para que el origen familiar no sea una barrera para los chicos. Y resulta que si vos ves los resultados estadísticos, si vos ves los resultados del aprendizaje, te encontrás que eso no sucede, que la escuela reproduce. Claro. Estamos cerrando el camino. Y estamos no proporcionándole a los chicos de los sectores más pobres las herramientas que necesitan para desempeñarse en la vida. Y lo que sucede entonces es que esos chicos no terminan la escuela secundaria en general y su posibilidad de acceder a trabajos integrados son cada vez menores. ¿Y qué necesitaríamos, Guillermina? Seguramente es una respuesta compleja, pero en resumidas cuentas, ¿una nueva ley de educación? ¿Necesitamos que los ministerios de las provincias se reúnan y diagramen otro sistema educativo? ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, primero necesitamos voluntad política de un gobierno. Que la educación nos siga siendo un tema para evitar que se resuelve, evitando que haya conflictos y en negociaciones con los sindicatos. Yo creo que lo que nosotros necesitamos es un gobierno que entienda que la educación forma, es una llave de futuro. Y por lo tanto, que es necesario tomarla como una política central de cualquier proyecto de gobierno. Y luego, sí, ir desgrosando todas las políticas puntuales que es necesario hacer. Una, lo acabas de señalar vos, la Argentina es un país federal, por lo tanto es necesario construir también consensos con los ministros de las provincias y ver cómo se logra que aquello que se decide en el campo del Consejo Federal de Educación, luego se sea concretado, llevado a cabo por cada una de las provincias. Bien. Y después tenés todos los temas. Sabemos que hay que cambiar la formación docente, la formación inicial y también trabajar en una capacitación, recapatización fuerte de los docentes, pensar en formas de inclusión, de contratación docente de otro tipo, para que los docentes tengan tiempo para trabajar institucionalmente, repensar los currículums y pasar de currículums en psiquiopedistas a currículums pensados por problemas, por temas, bueno, hay una serie de cambios para hacer. Guillermina, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. Bueno, no, gracias a ustedes por el llamado, adiós. Que tengan un buen día. Hablamos con Guillermina Tiramonti, mágister en educación, escritora y miembro de Flaxo Argentina.